Con el respaldo del Gobierno de la República y del Estado, la administración que encabece el presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, fortalece programas sociales destinados a mejorar las condiciones de vida de los cancunenses y benitojuarenses, así como optimizar el entorno urbano que contribuye a mantener la competitividad de este destino turístico internacional. En este marco, este sábado, 16 brigadas conformadas por más de 200 personas de varias dependencias atendieron las avenidas Acancé, Entre Copán y Nichuté, Cancún, La Luna, Cojulich, Andrés Quintana Roo y Quinic, donde se pintaron alrededor de 10.000 metros lineales de guarniciones, se limpiaron 17.700 metros cuadrados de áreas verdes y se recolectaron 93 metros cúbicos de residuos vegetales. Sumado a estas acciones, el secretario de Desarrollo Social y Económico, Rubén Trediño Ávila, y la directora de Desarrollo Social, Sumaya Mar Salazar, canalizan a familias afectadas por las recientes lluvias los apoyos logrados del Fondo Nacional de Desastres Naturales por gestiones del Gobernador y del Ayuntamiento de Benito Juárez.